Música Cuando te digan te quiero piénsalo Cuando te digan te amo piénsalo Nadie que diga esas cosas logrará Arrancarme de tu mente y ocuparán mi lugar Cuando te digan te quiero piénsalo Cuando te digan te amo piénsalo Nadie que diga esas cosas logrará Arrancarme de tu mente y ocuparán mi lugar Cuando te miren a los ojos piénsalo Cuando te ofrezcan cariño piénsalo En mi estarás pensándote muy bien Cuando quieran otros besos adueñarse de tu piel Llorarás Pues jamás te olvidarás que fuiste mía Tratarás de manos de encontrarme en algún nuevo amor Pero nunca encontrarás quien te ame como lo hice yo Oh, llorarás Porque siempre rondaré tus pensamientos Ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol podrán borrar Porque tú y yo hemos vivido marcado en tu alma quedará Cuando te digan te quiero piénsalo Cuando te digan te amo piénsalo Nadie que diga esas cosas logrará Arrancarme de tu mente y ocuparán mi lugar Cuando te digan te quiero piénsalo Cuando te miren a los ojos piénsalo Cuando te ofrezcan cariño piénsalo Ven y estarás pensándote muy bien Cuando quieran otros besos adueñarse de tu piel Llorarás Pues jamás te olvidarás que fuiste mía Tratarás de manos de encontrarme en algún nuevo amor Pero nunca encontrarás quien te ame como lo hice yo Oh, llorarás Porque siempre rondaré tus pensamientos Ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol podrán borrar Porque tú y yo hemos vivido marcado en tu alma quedará Música Música ¡Gracias!